No me preocupa dónde está Le pido yo no encontrarte otra vez Te pensé después de un trago de mezcal Ahora ya no quiero ni beber Sé que estás buscando algo Pero estoy ocupado, no juegues con mi mente Ya no estoy para malos tratos Estoy sobre el dinero, por favor, solo vete Si solo buscas un buen rato, yo te lo puedo dar Pero no voy a quererte Prefiero serte claro antes que Nos odiemos para siempre No estoy listo para otra traición Puso un escudo en mi corazón Prefiero estar solo en mi habitación Bienvenida a mi mejor versión Nena, me encantaría Darte mi amor y mi tiempo Pero una cuenta vacía Solo la llena el calento Si en mi lugar estuvieras Entenderías lo que siento Debo josear todo el día Pa' pasar toda la noche en tu cuerpo El amor para mí es un error Así que prefiero no volverte a ver No me importa que aún andes con él Lo que me importa es serle fiel al papel Si solo buscas un buen rato, yo te lo puedo dar Pero no voy a quererte Prefiero serte claro antes que Nos odiemos para siempre No estoy listo para otra traición Puso un escudo en mi corazón Prefiero estar solo en mi habitación Bienvenida a mi mejor versión Me tenía loco, ese cuerpo es sirena Pero vos sos agua y yo algo que quema Yo mezcal de amor y boom, mi nuevo deja Que no colabore, de verdad me apena Si me llegas a entender, me llama Mientras tanto, no, no quiero tu drama Prefiero no verte, aunque duela en el alma Que me cause lo que me causó la fama No me preocupa dónde estás Le pido yo no encontrarte otra vez Te pensé después de un trago de mezcal Ahora ya no quiero ni ver No me preocupa dónde estás Le pido yo no encontrarte otra vez Te pensé después de un trago de mezcal Ahora ya no quiero ni ver Si solo buscas un buen rato, yo te lo puedo dar Pero no voy a quererte Prefiero serte claro antes que Nos odiemos para siempre No estoy listo para otra traición Puso un escudo en mi corazón Prefiero estar solo en mi habitación Bienvenida a mi mejor versión Puso un escudo en mi habitación Gracias por ver el video.